Fútbol Femenino Mi nombre es Cristiane Endler y soy arquera de la selección chilena de fútbol femenino. Desde que me acuerdo que me gusta el fútbol, empecé a jugar con mi hermano y con mi papá en la casa. Veía fútbol en la tele, iba al estadio, así que siempre me gustó el fútbol. Tuve la posibilidad a los 10 u 11 años de meterme al estadio italiano y tenía fútbol femenino y ahí empecé a jugar. Ahí me vieron jugar desde la NFP, me llamaron a la selección sub-17 y ahí empecé a jugar más serio. Cristiane es una arquera que lleva mucho tiempo en el fútbol femenino y a eso se le suma la experiencia que ella tiene internacionalmente. Es un lujo contar con una jugadora de esas características, que no es habitual para nuestro medio. Así que estamos muy contentos con lo que ella nos aporta y esperamos que sea un pilar fundamental para este proceso. Yo llevo 10 años acá en la selección donde empecé a jugar y me ha tocado ya estar en 5 países diferentes, jugar en varios clubes, Estados Unidos, Inglaterra, España, ahora Francia y ahora estoy en Francia. Para mí es uno de los mejores clubes del mundo y donde me siento feliz de estar jugando y espero seguir creciendo como al quiera allá. Este es un grupo que llevará interactuando yo creo que más de 8 o 10 años. Entonces las jugadoras se conocen mucho en su forma de ser y tenemos un buen ambiente como grupo, como plantel, hay buena relación. Entonces eso también hace que esto sea mucho más llevadero y mucho más fácil. Son puntos importantes que determinan también un buen rendimiento dentro de la cancha. Así que eso también es un gran aporte no solo de ellas sino del complemento de las jugadoras que están en la selección. Mis papás están orgullosos, están súper orgullosos, mis hermanos igual, son mis hinchas número uno, talentosas. Un poco tristes porque estoy lejos, llevo harto tiempo ya viviendo fuera de Chile y cada vez que vengo los veo poquitos. Me apoyan 100% y yo creo que sí están muy orgullosos de lo que hago. Nuestro objetivo principal es clasificar al mundial, por eso es lo que hemos estado luchando todo este tiempo. Y creo que hemos trabajado bien para eso, esperamos estar dentro de los dos primeros lugares en la Copa y clasificar directamente. Quiero invitar a toda la gente a partir del 4 de abril a que nos siga y nos acompañe por las pantallas de Chilevisión en esta Copa América Femenina 2018. ¡Oh, oh, 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 oh!